qué onda qué onda mi banda pollozca sean bienvenidos nuevamente a este su pinche canal favorito el de pollo stacy show que si estuvimos lejos un rato bueno para explicarles porque no había subido mi madre este bueno había subido gameplays de las ojos ya saben sigan los al rato va con uno y para que me sigan en la nochecita y bueno nada más para decirles que el mes pasado me enferme ya saben me dio el pinche bicho ese feo y valió madre por eso ya no había subido mi madre o sea este es un bonito canal pero ya estamos de regreso y bueno una de las tantas pinturillas que hice en este tiempo que estuve encerrado fue ésta de el buen snoopy yo creo que las nuevas generaciones no bueno no no lo reconozcan bien como como las generaciones más más rucas como la mía pero bueno sigue siendo un personaje muy que vende mucho no vende mucho principalmente en sus afiches en sus artículos en cosillas en playeras en tazas etcétera etcétera tiene mucha mercancía que a la fecha se vende muy bien siendo que este personaje fue creado en los 50 de un chingo de años un chingo pero bueno qué más les iba a comentar bueno espero que estén bien que estén vacunados que estén chidos banda recuerden que siempre hay que cuidarnos y bueno hablando un poquito más de snoopy aquí lo conocimos como el snoopy y el carlitos al charly brown le decimos carlitos ya ven que en mexico le cambiamos el nombre a todo no tan culero como los españoles tío pero sí también también le llegamos hasta la fecha le seguimos cambiando ya no es tanto ya les decimos por sus nombres originales como vuelven como le decíamos los loteo no una mamada así que este o se oye eso pero bueno así así era antes banda no todos los personajes que tenían la suerte de conservar su nombre original y aquí obviamente los adaptamos no como en el caso de bruno díaz o sea bruce wayne a cada plan también le pusieron bruno díaz que no se oye tan malo pero si no hay nada como tener el nombre original del personaje el título original de la obra porque si le ponen unos pinches como el de cuál está chido el de mi pobre angelito no es home alone que ya es muy reconocido ese de mi pobre angelito que no se oye mal y sin embargo si está muy es muy llamativo y se nos quedó ya la cultura popular no ya viste home alone no vas a ver ni qué pedo ya viste mi pobre angelito obviamente luego luego te acuerdas del macauley cooking y si banda bueno este videito fue nada más para comentarles este regreso súper espectacularísimo de pollo este hecho y próximamente estaré subiendo más más cosas que hice en este tiempo que estuve encerrado a la de mi pedo pero bueno manda cuídense mucho protéjense vacúnense no estén de vago si no es necesario y nos vemos en el próximo vídeo y yo sale boy y 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